Hola, mi nombre es Jessica Martínez y soy agente de bienes raíces con The Friend Group at Compass Realty. Una de las preguntas que me dicen mis clientes es, si quiero vender mi casa, ¿cuál es el proceso que necesito? Yo, mi meta como agente de bienes raíces es representarte y aconsejarte con este proceso. Aquí voy a estar todo el tiempo para ayudarles. Mi meta es de que ustedes agarren lo máximo por su propiedad. Me gusta ir a mirar la casa, compararla con otras casas del mercado para ver a cuánto es lo máximo que la podemos vender. Ya después de ahí, le hacemos fotos profesionales, la ponemos en las páginas del internet, le hago open house. Les voy a ayudar con todo el proceso para negociar y todo eso. Ya después de ahí, que ustedes están contentos con la venta. Mi meta es de que ustedes estén contentos con mi servicio y pueda ayudarles en un futuro a sus familiares y a sus amigos. Muchas gracias.